hola qué tal cómo estás espero que te encuentres es fantástico que me encuentro aquí en un bonito parque de Monterrey está chido aquí el lugar está chido chido vamos por aquí dando la vueltecilla anda acá con la chaparra la chaparra, una chaparra anda modelando ahí ¿qué es la chaparra? anda modelando está muy bajito por aquí el parquecito chido chido ¿cómo dices? que se ve bonito la noche ah sí bueno solamente para que disfrutaran de este de este paisaje de acá de lo que es este parque ¿no? pero allá está la iglesia ¿ahí está la iglesia? la parroquia ¿está abierta ahorita? San Eloyo San Eloyo dice esta que se llama San Eloyo San Eloyo es San Eloy yo también leí San Eloyo bueno por favor hasta la próxima adiós 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 adiós